hay que discutir en el buen sentido de la discusión con respeto siempre con la altura de mira de la discusión en ningún menudo aunque para no van a las cosas como son de manera correcta siempre buscando lo positivo chiquillos muchas gracias la primera causa comercial de este día miércoles a la vuelta seguimos con más matina en nuestra casa en lo mejor del campo llevamos nuestros productos del huerto a tu hogar dando el sabor de siempre a tus recetas lo mejor del campo variedad y calidad en su mesa un programa pensado en ti donde encontrarás tips de belleza moda estilo tendencia salud y mucho más solo en misión belleza de comóvil en un golmo 1524 artículos de decoración y muebles para el hogar departamento u oficina ven a visitarnos y a conocer todo lo nuevo para este 2016 no te pierdas las ofertas y promociones especiales que tenemos para ti en nuestro showroom ubicado en un golmo 1524 concepción comprando en dos a seis cuotas sin interés además podrás conocer los exclusivos diseños de electrodomésticos de la marca teca que tenemos para ti te esperamos de comóvil decoración y muebles con estilo triple doble de punto de comóvil punto cl fono 0 41 32 21 32 29 mueve tu vida mueve tu cuerpo finca concepción te invita a practicar actividad física en familia en pleno centro de la ciudad y con las mejores instalaciones gimnasia acuática cursos de natación clases de fitness deportes musculación sala de juegos guardería infantil biblioteca y tienda de artículos deportivos todo apoyado con profesores de educación física kinesiólogos nutricionistas y masajista o higgins ochocientos veinticinco galería inca tercer piso concepción triple doble de punto inca concepción punto cl y y y y y y y y y Soy tu agua, soy tu agua. Disfruta la vida y vívela intensamente. Es Vivo, contigo, para que vivas mejor. Agenda Inmobiliaria, sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. ¿Te gustaría vivir en un edificio en el sector familiar y antiguo de Concepción? Entonces conoce Futuro Black, un gran proyecto que se construirá en Camilo Enríquez 3015, frente a Colegio Laraucana. Podrás comprar con subsidio de 200 UF, 14 pisos con terraza panorámica, bicicleteros, sala de juegos, gimnasio. Llama al 412-1832-63 o visita ifuturo.cl. Reserva hoy, ahorra tranquilo y reside el 2018. Edificio Futuro Black, a la altura de tus sueños. El video de la abuela fue compartido en Facebook, sin descontar saldo. Recarga tu prepago en Tel desde 3 mil pesos y navega por Facebook, Twitter y WhatsApp. Si eres cliente, disfrútalo. Si no, cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Recarga tu vida con tu prepago en Tel. El video de la abuela fue compartido en Tel. Ya estamos de regreso, continúa y volviendo en Concepción con la música de The Doors, Rock House Blues. Se llama esta canción por si alguien la quiere buscar ahí o si la puede chasamear a través de su teléfono. Música para ponerle energía y ánimo a este día. Que nosotros tenemos evidentemente varios invitados. Queremos seguir comentando varias cosas positivas. Ahora los papás que probablemente están con sus niños, que ya están despertando. Algunos más dormilones probablemente siguen en la tranquilidad. Otros ya empezaron papás a papás. Quiero jugar, quiero hacer un montón de cosas. Y ahí está la tarea. Tarea que vamos a seguir nosotros comentando igual. Así es. Oye, una aclaración antes de seguir con el tema con respecto al mercado. Que habían preguntado, que llamaron, enviaron mensajes. Está exactamente donde están estos edificios. Que lo voy a explicar como súper sencillo. Están los edificios de la Gobernación en Prat, que tienen como una cruz de fierro. Que son dos, que tienen una cruz. Como mecano. Que abajo tienen piedrita con agüita. Está el edificio rojo, que tiene el reloj. Está ahí mismo. Por O'Higgins tiene acceso. O'Higgins entre Prat y Padre Hurtado. Hacia el río. Y uno se puede estacionar en la Plaza España. Desde la Plaza España se ve también el mercado. Así que esa es la ubicación exacta. De manera práctica, O'Higgins entre Prat y Padre Hurtado. Esa es la dirección. De Diagnomed. Justo, justo al frente. Así es, para todos aquellos que se han ido a hacer exámenes. Barro Cídrico de Concepción. Edificio grande de Diagnomed, justo al frente. Oye, y ahora sí vamos a continuar con este tema de qué pasa, qué ocurre con nuestros niños en vacaciones, qué hacemos para que no pierdan este hábito, o si es que tienen que perderlo o no también en vacaciones. Realmente muchos pensamos que es para distracción. Hoy día queremos conversar este tema con Daniela Rebeco, quien es psicóloga de la Fundación CMPC. Daniela, bienvenida. Gracias. Hola, Daniela. Bienvenida al matinal. Gracias. Daniela, yo creo que hoy día como nunca se ha generado bastante debate respecto, por ejemplo, al tema de las tareas. Yo creo que eso ha sido bastante mediatizado. Como dice la Romy, hay una postura de los papás, que durante las vacaciones idealmente los niños puedan descansar, desconectarse un poco incluso de la rutina que probablemente tienen durante este proceso del año, que hoy día es un sistema educativo bastante más intenso, además son jornadas más largas. Pero ciertamente las actividades tienen que continuar, los niños tienen mucha energía, la tienen que quemar en algo. ¿Cómo abordamos este tema? Particularmente hay muchos papás que nos ven con esa misma pregunta. ¿Cómo abordamos el tema de los niños en vacaciones? Creo que es súper importante tener claro que los niños están en constante desarrollo, los niños están en constante aprendizaje. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los papás es darles a los niños los espacios para que puedan entretenerse, divertirse, disfrutar, desconectarse, como dices tú, pero ellos mediando el aprendizaje de los niños. Es ver en diferentes instancias del día a día el aprendizaje. ¿Te das cuenta? Desde la experiencia. Desde los juegos quizás también. Ahí también se generan, lo hablábamos también ayer, se generan competencias, habilidades, organización entre los mismos niños, entre los mismos juegos. También es una manera de aprender. Si me lo permite, y simplemente hacer este comentario, yo recuerdo, no sé si estaré equivocado o no en el proceso, cuando estico, me acuerdo que las vacaciones para mí era olvidarme de los juegos en un rato, porque yo ya sabía que cuando tenía que volver luego a estudiar, iba a tener que retomar, venían las pruebas de diagnóstico para retomar, uno volvía a, digamos, a hacerse parte de los contenidos que a uno durante todo el año le pasa. Pero en las vacaciones trataban lo posible de ni siquiera acordarme la manera. Porque la profesora de lengua que te mandaba un libro era odio. Yo me acuerdo que antes de las vacaciones de invierno, la profesora de lengua que te mandaba un libro para las vacaciones de invierno te arruinó todas las vacaciones. Pero los papás pueden revertir esa situación. Por ejemplo, hay que tener claro que los papás son el ejemplo de los niños. Los niños hacen lo que los papás hacen. Si es que un niño ve a un papá viendo una revista, un libro, disfrutando ese libro, lo más probable es que un niño al lado pueda tomar una revista que le llame la atención, un condorito. Por ejemplo, un papelucho. Un papelucho. O el libro que tenga relación con sus intereses y leerlo, ojearlo. Y que el papá esté al lado incentivarlo y motivarlo y reforzarlo. Porque Daniela, y tú sin duda, como psicóloga, como experta en el tema, nos podrás explicar. Nosotros hablamos del aprendizaje ligado necesariamente a los estudios. Uno habla de aprendizaje y nos imaginamos al tiro, estudiando con libros, sacando cálculos de matemática, etc. Pero el aprendizaje no es solo eso. Cuando uno se refiere a poder no perder el hábito durante vacaciones, a estar constantemente aprendiendo, lo decía la Monse, también lo podemos hacer desde el juego, desde leer un libro. ¿A qué nos referimos puntualmente? El aprendizaje es transversal a nuestra vida. Nosotros estamos en constante aprendizaje. Los niños están en constante aprendizaje. En ese sentido, una vida al supermercado, cuando llega el pedido del supermercado a la casa, es aprendizaje. Que los niños puedan, por ejemplo, categorizar por formas, por colores, por tipo de alimento. Que los niños puedan comprar en el negocio y hacer la transacción y recibir el vuelto. Relacionar. Relacionar. Todo eso es aprendizaje y además que está fortaleciendo otras habilidades, como la autonomía, la autoestima del niño, que se sientan capaces de hacer cosas, de lograr. Y eso es un tremendo potencial. Entregarle herramientas finalmente para este proceso de desarrollo constante que dices tú, que no tiene que ver con contenido, a ver, contenido duro, por decirlo alguna, pero no sé si es la manera correcta de decirlo. Pero sí seguir que el niño no pierda a lo mejor esa conexión de desarrollo. Absolutamente. Hay, quizás no nos vamos a sentar a hacer la tarea de matemática. Si es que hay niños que les mandaron, podemos incluirla dentro de la rutina de las vacaciones en algún minuto, que sea de una manera entretenida, con algún incentivo, con algún refuerzo. Pero sí que los niños vean y sigan practicando habilidades durante las vacaciones. Podemos potenciar a los niños y los niños siempre quieren aprender. Los niños cuando están jugando están resolviendo problemas, están poniendo diferentes habilidades de cálculo, de categorización, al servicio de ese juego. Y eso es lo que es necesario potenciar. Competencias. Daniela, desde ese punto de vista, ¿cómo nosotros les entregamos a los padres que nos ven hoy día, a lo mejor algunos consejos prácticos, para poder entregar estas herramientas o esta manera de aprendizaje sin que el niño le genere a lo mejor un rechazo? Sin que le digamos, ya, ahora vamos a aprender. O sea, ¿cómo lo hacemos de manera didáctica, de manera cotidiana? Lo primero es que tener claro que los niños necesitan ciertas rutinas. Los niños necesitan que algunas rutinas importantes de su vida se mantengan en las vacaciones. ¿Por qué? Porque después las vacaciones se van a terminar y van a volver a la rutina cotidiana de las clases. Tampoco queremos un choque, en el fondo. Por supuesto. En ese sentido, es importante que los niños, por ejemplo, tratar de respetar la hora del sueño y la hora de despertar. Se pueden generar ciertas concesiones. También. Los famosos jet lags por los horarios. Y se pueden ahí manejar algunas concesiones. Hoy día te acuestas más tarde a las 10, pero a las 8, por ejemplo, es la hora normal. Podemos ir jugando. Hacer que, por ejemplo, las horas de lectura sean importantes. Mantener esos horarios. ¿Por qué? Porque el lenguaje y la matemática están siempre presentes en nuestro día a día. Entonces, que puedan leer un libro, que puedan leer las etiquetas de ciertas cosas. O sea, los niños cuando están aprendiendo a leer, leen todo. En el supermercado, los letreros de la calle. Incentivarlos a leerlos a leer, que puedan ver películas y los que ya están leyendo puedan leer los subtítulos. De esa manera estamos practicando la fluidez lectora. En el caso de matemáticas, que puedan ordenar según categorías determinadas. Puedan hacer las transacciones de dinero. Que mantengamos los papás los límites en el día a día, por ejemplo, orientado a cómo nosotros vamos a manejar ciertas conductas y qué cosas son importantes que los niños hagan. Porque eso les da un orden en la vida. Y van aprendiendo hábitos, aprenden formas de comportarse. Pero Daniela, una pregunta que yo creo que es necesaria. Porque, a ver, hoy día se habla de los niveles de depresión en los niños, de los niveles de tensión. Que hay datos que se han arrojado precisamente un poco por estos cambios en el sistema educacional. Yo estoy súper de acuerdo contigo. ¿Se puede hacer esto de manera sutil sin que el niño sepa que está estudiando? Porque si al niño tú le dices finalmente que en las vacaciones siguió estudiando, te aseguro que ese niño en octubre, en noviembre, está con un nivel de tensión porque no ha descansado nada. Algo que yo creo que es parte del proceso natural de todos los niños, que es jugar, desconectarse, equivocarse. Que es parte de los derechos que están clasificados los derechos del niño. ¿Cómo abordamos esto para que no sea una imposición de estudio como tal? Porque yo estoy de acuerdo contigo. En las rutinas los podemos involucrar. ¿Cierto? Que sigan haciendo cálculos sin darse cuenta finalmente que están estudiando. ¿O no? Absolutamente. La idea es poder presentarle a los niños todas estas tareas como un juego, como un desafío. Pero todos los niños los desafían. No como vamos a estudiar. Claro, vamos a hacer, sino que llevarlo al supermercado y plantearle como juego. Es un poco cambiar el lenguaje cuando los papás, por ejemplo, le dicen a los niños, vamos a hacer tarea y le ponen un dibujo y los lápices para pintar. No, hoy día vamos a jugar a pintar. Y puedes ir tú mediando ese juego. ¿Qué color vas a usar? ¿Cómo vas a pintar esto? ¿Por qué el cielo es de ese color? Y hacerles preguntas que estimulen el pensamiento, que los hagan relacionarse a tal cosa, que lo podamos corregir, pero no de una manera punitiva, sino de una manera súper constructiva. A los niños les gustan mucho las misiones. Sí, hay unos juegos muy entretenidos. Yo tengo una misión. Nunca se hace en el supermercado todos los productos que cuesten menos de mil pesos, por ejemplo, cosas así. Oye, yo tengo una consulta al tema de los horarios, porque tú mencionabas que había cosas que había que seguir respetando, ¿no es cierto?, los niños. ¿Qué pasa con el horario de mañana? Porque, claro, está de vacaciones, dijimos, lo que duerma hasta las 12, hasta el mediodía, se levanta todos los días súper temprano. ¿Cómo podemos no generar este cambio tan brusco de que lleve una semana despertándose a mediodía y después se tenga que volver a levantar a las 6 y media de la mañana? Es importante recordar que los papás son los que van poniendo los límites y ordenando las rutinas de los niños. Eso es lo primero. Son los papás quienes les dan el orden a la vida de los niños, porque los niños son tantos estímulos que les cuesta un poco más manejarlos. Por eso el orden viene desde afuera. Por lo tanto, una buena forma, por ejemplo, es involucrar a los niños en cómo armar su rutina. Ya. Tú quieres dormir más porque estás descansando, estamos en vacaciones, pero ya, ¿a qué hora nos vamos a despertar? En general los niños siempre despertando un tramo. Ya. Salvo que se hayan acostado muy tarde. Claro. Entonces, perfecto, ponerle una rutina, hacer una actividad después, entretenida, luego de despertar, para poder activarlo. Eh... No. Gracias.